La mesa de inteligencia semanal, Javier Urabo, Carlos Martínez Ramón y Seguirre, gracias. Javier, te cedo los bártulos. Vamos a revisar la información que ocurrió y yo creo que, por orden cronológico, creo que podremos empezar a analizar lo que sucedió en León, pero después de la contingencia, después de la tormenta que azotó esta ciudad, prácticamente en la zona norte, centro, noreste de la ciudad, que provocó diversas inundaciones, se ha hablado ya durante la semana sobre si hubo o no una omisión de inteligencia por parte de las corporaciones de seguridad del municipio, pero lo que finalmente prevalece al final es ya el asunto político. La tormenta después de la tormenta. La tormenta que primero fue meteorológica, que fue un fenómeno primero que se presentó, ahora se vuelve político porque es el tema que ha provocado un nuevo enfrentamiento al interior del ayuntamiento con principalmente un actor que es el que tiene este papel muy marcado, el papel crítico de Salvador Ramírez Argote, el regidor del PRI, que empieza a reclamar ya la presencia del director de Protección Civil, que se ausenta de una mesa de seguridad planteada precisamente para revisar esa actuación. Entonces, yo creo que es algo que de bocajarro podemos empezar a comentar. Y yo creo que Carmen debe tomar la batuta en ese tema porque estuvo al pendiente de todo desde el principio. ¿Viviste? Si hubo negligencia. Si hubo negligencia. Hacen Lodo más que Héctor López para ir a ver cómo estaban los damnificados. Sí, también me dio una vuelta antes que él, llegué antes que él incluso con los damnificados. Pues, bueno, ahí yo creo que varios factores que se fueron desencadenando esta tormenta. Primero, en el momento, pues yo creo que la poca atención que se tuvo en el momento a través de las redes sociales, que también fue otro tema muy comentado y que ha sido tema de debate durante esta semana. Si se utilizaron o no los medios adecuados para difundir la información preventiva y después reactiva en esta tormenta. Y bueno, ahí hubo también serios señalamientos. El encargado de comunicación social, que es Ignacio Camacho. También ahí vemos el papel o el desempeño del nuevo director de prensa, David Monjaraz, que fue también como parte de la contingencia. Y lo que también hizo o no hizo Héctor López Santillana en esta estrategia de comunicación. Y por otro lado, bueno, la ausencia de Salomón Ocampo ya en esta mesa, que lo citaron a comparecer. Y bueno, el mensaje que da, ¿no? Porque también es un tema de comunicación. ¿Qué mensaje da la ausencia del director de protección civil cuando lo que se requiere, pues era un informe, o lo que se estaba solicitando era un informe detallado de cómo se procedió? Y bueno, aparece el coordinador operativo, Fernando García, que bueno, defiende un poco el tema de la actuación de los cuerpos de protección civil, que es un hecho que estuvieron trabajando. Tampoco estuvo su jefe máximo, que es el secretario de Seguridad. Ah, tampoco estuvo Luis Enrique Ramírez. Fue una doble ausencia. Sí, fue una doble ausencia. Tampoco estuvo Luis Enrique Ramírez Santaña en Estados Unidos, haciendo una capacitación de CALEA. Pero, bueno, yo creo que el papel de los cuerpos de seguridad, o al menos del cuerpo de rescate, sí fue bueno. Lo que no ha sido la comunicación, lo que ahí ha dejado ver, pues algunas fisuras o algunos detalles que se tienen que corregir dentro de la estrategia, tanto de comunicación como de la responsabilidad que tienen los funcionarios municipales al respecto. Bueno, Ramón, voy a intervenir antes que tú, porque el tema de Guanajuato tú traes toda la película. A ver, yo creo que estamos frente a hechos que hacen estallar cargas de profundidad lanzadas hace mucho tiempo, o mucho tiempo larvadas a él. Yo creo que el tema de la administración de Héctor López Santillana pudo haber sido por la tormenta y pudo haber sido por cualquier otra cosa, por algún hecho violento de estos colectivos que a veces ocurren. Hechos inesperados. Sí. Cualquier hecho inesperado. O sea, en general, a mí me parece que a Héctor López Santillana le está pasando mucho lo que le pasó a Bárbara Botello. O sea, ¿qué le pasó a Bárbara Botello? Gana la elección y cree que recibe un mandato incuestionado. No lee que un electorado panista, harto de gobiernos panistas y de un mal candidato que fue Miguel Salim, le da el beneficio de la duda, que estaba en una tablita y que su trabajo consistía básicamente en adquirir gobernabilidad, atendiendo a que era muy volátil la mezcla de factores que la hicieron ganar una elección. Y bueno, los resultados están a la vista. Bárbara desafió a esa gente muy rápidamente, hizo un gobierno muy priista, muy militante, y bueno, perdió ese apoyo y entró en una crisis terrible de credibilidad y de impopularidad de la que nunca se salió. Héctor López gana. Y creen que el desprestigio de Bárbara Botello les da como un gran colchón, como la posibilidad de llegar, tomarse las cosas con calma, decir, y me dejaron un tiradero, estar quejándose, y que había espacio de tiempo para reaccionar y para empezar a hacer las cosas como que con mucho orden y con mucha calma. Y no es así. O sea, la gente estaba enojada con Bárbara porque no funcionaba su gobierno, pero siguió siendo exigente con este gobierno y el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Y pueden ser los temas de comunicación, pero pueden ser otros muchos temas, la secretaría del ayuntamiento, el propio ayuntamiento envuelto en conflictos, las lecturas que mandan a cada rato de que quizás a veces mal planteadas, no creo que sean del todo ciertas, estrictamente, de que nomás les interesan las adquisiciones y venderle a los cuates y no sé qué, como que esa impresión que se ha venido causando. Como que llegaron y no se han puesto a sudar la camiseta para darles un servicio a quienes les dieron el voto. Entonces, ya sumado a eso, más las vacaciones y más la ola de inseguridad, la gente estaba yo creo que dispuesta ya a harta de un gobierno que parece que le está haciendo el favor en todas sus áreas. A lo mejor alguien puede analizar con calma y decir, a comunicación le corresponde tanto y a las áreas sustentivas tanto, pero en su conjunto no han dado el ancho, están aburriendo intensamente al público y no le están sirviendo. Entonces, se viene la tormenta, que por fortuna no es, no tiene saldos graves, digo, una víctima a Bogotá le hubiera puesto las cosas en otra tesitura, fue un encharcamiento que subió y bajó, claro, si hay casas afectadas, si hay vehículos afectados, si la gente que perdió su coche o que se metió el agua a su casa, merece todo el respeto del mundo y una tensión rápida. Pero no fue masivo, si no estaremos hablando de otra cosa. Y luego, desatienden la contingencia, como tú lo dices, muy mal sus primeras reacciones, producto de la mala forma de gobernar que ha venido teniendo y la falta de tino y la falta de vocación. Y llega Miguel Márquez otra vez, no es la primera ni la segunda, es como la quinta vez que viene a rescatarlos con todo su gabinete, a dar la cara, el que dio ruedas de prensa el lunes o conferencias en los medios de comunicación fue Álvaro Cabeza de Vaca. Entonces yo creo que sí, si esto no hace reaccionar a Héctor López Santillana, no estamos viendo ya más que la misma historia que se repite con Bárbara Botell, por los dos años y fracción que falta. Yo creo que hay una de... Bueno, primero rompe aquí el mito de que después de la tormenta viene la calma, después de la tormenta sigue la tormenta, no, viene otro tipo de tormenta. Y yo creo que son dos formas. A ver, hay quien cree que llegado al poder simplemente se trata de administrar al municipio y no de gobernar. Que lo complicado era ganar la elección. Exacto. Sí, y entonces administras el día a día, ¿no? Lo referías tú ahorita, Armando, adquisiciones, lo que va pasando el día a día en una administración municipal. Pero gobernar implica también tener una capacidad de reacción ante este evento. Si no, ¿para qué tenemos en los municipios mapas de riesgo? ¿Para qué prevemos, al menos en teoría, una serie de posibles contingencias? Si no es para tener la capacidad de ofrecerle a la ciudadanía una reacción rápida. Sí, lamentablemente, a lo mejor el daño de la tormenta no lo vas a aminorar, pero la reacción rápida creo que es fundamental. Porque, bueno, pues los daños... Yo aquí haría hincapié. Los daños no son solo los de Plaza Mayor, ¿no? Los de estas grandes tiendas. Los daños son los de las zonas marginadas, que les va a costar un trabajo enorme volver a tener su casita, que el tamaño, los granizos, los agujeros. Sí, eso tiene que ser parte de un esquema de gobierno, de un esquema de reacción del municipio. Que no se... Bueno, al menos hasta donde yo lo he percibido no se ha visto. Entonces, creo que hay un municipio administrando, o hay un gobierno administrando, no precisamente gobernando. Y eso es... Yo les comentaría algo, y luego se los pregunto a ustedes. Creo que hay un ingrediente en lo que mencionabas, hablando de lo que sucedía con Barbara Botello y lo que sucede con Héctor López Santillana. Hay un ingrediente que yo creo que es fundamental y creo que es lo que ha quedado como rúbrica. Al menos a mí me ha parecido así. Porque no solamente es esto una administración, a lo mejor, muy aburrida, pero también tiene una crisis de liderazgo importante. Que creo que Barbara Botello, de alguna manera, sí, lo tenía, ¿no? Por las buenas o por las malas, pero lo tenía. Tenía finalmente un equipo de trabajo que se sometía a sus órdenes, buenas o malas. Por lo que pasó después de mil doscientos días, la dictadura por todo día era una solución, de alguna manera, y luego vino la anarquía por una década, ¿no? Entonces, creo que una parte fundamental es esta. ¿No ven ustedes una crisis de liderazgo, Héctor López Santillana, cuando, de alguna manera, y lo hemos comentado en otras oportunidades, concesiona la seguridad al gobierno estatal, concretamente al Barcabeza de Vaca. Concesiona las compras a Carlos Medina. Concesiona también la Contraloría a Luis Ernesto Ayala. Zapal también tiene una... A Pedro González. Que bueno, que de alguna manera es una paramunicipal, tiene ahí esa justificación. La más importante del Estado, más grande que los otros 45 municipios. Y entonces, cuando surge esta crisis, empieza a surgir otra crisis, que es ya la del equipo de comunicación, donde ya se trata de asistir ya con nuevas tecnologías, con nuevos instrumentos a la mano, que no se utilizan. ¿Por qué? Porque faltaba una voz cantante. Faltaba una voz que llegó a las 11 de la noche a establecer una rueda de prensa que muchos no entendimos la practicidad de que se diera. Luego vienen otros ingredientes adicionales, como una Leslie Melchor, que el sábado por la tarde choca su automóvil oficial, se esgrimen algunos argumentos, pero que incluso en esos momentos, cuando se le pregunta al alcalde, exhibe falta de información. No se le está informando. En muchas ocasiones, incluso los directores de área responden algo sobre un tema coyuntural y el alcalde dice otra cosa, ya sea antes o después. Entonces, creo que hay una suerte ya de crisis de liderazgo que se exhibe en esta ocasión, como ha sucedido en otras ocasiones, pero esta con mayor nitidez. Sí, yo creo que sí hay una falta ahí como de control del alcalde ya en el hecho de permitir, por ejemplo, ayer estaban diciendo que si Salomón Ocampo se había ido primero porque así lo expresaron, como unos días de su periodo vacacional, entonces entendía que se había ido a vacaciones y después decían que no, que estaba enfermo. Por una situación familiar. Sí, una situación familiar, entonces, bueno. Pero ahí se nota que, por ejemplo, que el alcalde no ha tomado efectivamente las riendas de decir, bueno, hay una crisis de contingencia, te quedas, ¿no? Hay que dar la cara, te quedas. O sea, el día domingo que fueron a hacer las primeras revisiones a la colonia Cuesillo con los afectados, el alcalde era el primero que se dispersaba en lugar de tomar la situación o las riendas, aún sabiendo que, bueno, ahí está el gobernador, dejaba todo concesionado al gobernador, ¿no? Decía, bueno, que el gobernador los atienda. Sí, está bien, o sea, el gobernador a lo mejor por jerarquía podría tener un punto de vista o puede atender, pero el asunto era municipal, o sea, el jerarquía era municipal. Ese mensaje reiterado, Carmen, de que no tenemos dinero, el fondo que nos dejaron no es suficiente. No son las explicaciones a dar, a ver, ¿dónde lo consigues? Vas y te peleas con Márquez y le dices, hazme un préstamo urgente, pero yo quiero salir a dar la cara, no salir a dar justificaciones, no salir a decir por qué no, quiero salir a solucionar problemas. Sí, las crisis no se responden ordinariamente, se responden con la emergencia que tiene la propia crisis, ¿no? Pero además, el primer mensaje que le dieron a los afectados fue, Zapal no se va a hacer responsable. ¿Por qué llega alguien a decirle, Zapal no se va a hacer responsable? Yo creo que el alcalde debió ir de manera inmediata, incluso en el momento en el que hubiera terminado la lluvia, la contingencia, aparecerse en la zona, ¿no? En lugar de ir a dar la rueda de prensa, en lugar de convocar, en lugar de estar esperando a los tres, cuatro reporteros, que, bueno, es una franca, sí llegó, pero hubo otros pocos medios que apenas alcanzaron a llegar. En lugar de hacer eso, creo que debió ir a dar el mensaje a la colonia, ¿no? Ir a atender directamente como es su responsabilidad y como no lo ha estado haciendo últimamente. Creo que está atrapado entre no querer verse mal y no querer comprometerse. Y son dos cosas muy complicadas. Porque entonces lo que se está perdiendo de vista es la objetividad de las situaciones a las que se tiene que enfrentar, ¿no? O sea, en un momento dado, él tiene que tener la capacidad del alcalde de decir qué pasó aquí, cuánto importa el daño, qué tanta responsabilidad hay nuestra o no. Vamos a ofrecer esta solución. Tesorero, dime si se puede y si no, cuánto esfuerzo puedes hacer. Pero aquí en cortito. Y yo ya salgo y me comprometo. Y doy la cara y resuelvo. Traer los cielos. Pero no, este... Voy a ver, no tengo dinero, pues no me cae, ¿no? Yo nada más como una nota al pie, como un último mensaje. Yo creo que también hay algo que quedó muy evidenciado. Los cuerpos de comunicación, los equipos de comunicación de los gobiernos, de cualquier gobierno. En su nombre de comunicación social, en ocasiones se vuelven aparatos más bien al servicio del gobernante que está en turno para asesorarlo, de no decir alguna barbaridad, más o menos salir al pie, salir al paso, perdón, con las preguntas de los medios. Pero, ¿dónde queda también su labor de comunicar hacia la sociedad? Y ahí parece que estamos todavía... Ese enlace, ¿no? Que era... Y ahí parece que todavía estamos un poquito atrasados en este gobierno y en muchos otros que podríamos comentar. De aquí a dos semanas más, yo creo que ya podríamos pasar, si no les parece mal, al tema de Guanajuato Capital, Ramón, donde tú eres también protagonista, pero también observador importante. Surge ya el tema y vamos a seguir avanzando. Yo te invitaría a primero comentar el tema de las mesas y sillas en la vía pública. Sergio Tobal ya por ahí hizo alguna declaración donde dice, bueno, hay una... No hay una obligatoriedad en los dictámenes, pero de alguna manera estos tienen un trámite y tienen un valor, ¿no? Porque finalmente lo hizo una instancia oficial y lo hizo bajo el ejercicio de sus responsabilidades y de sus atribuciones legales. También le agrega ayer en una entrevista que hizo nuestro compañero Alfonso Ochoa sobre la colocación de toldos que no solamente ocupan allá públicas, sino también tapan los monumentos, todo lo que es el centro histórico de Guanajuato que está bajo una declaratoria de lo nuestro como patrimonio, ¿no? De zona de monumentos y de patrimonio de la comunidad. ¿Qué nos puedes comentar, Ramón, sobre ese tema en el que sigue avanzando y hay finalmente posturas ya empiezan a encontrarse algunos? Pues mira, yo con el respeto que me merece el INAH, creo que hay dos INAHs. Uno, la parte técnica que ha hecho unos excelentes dictámenes a mi parecer. Yo los he conocido, los he visto. He dicho que los suscribo igual que el equipo técnico que llegó a esas conclusiones. Y uno, un INAH político. Hoy por hoy, yo insistiría en algo. A ver, el municipio ha recibido un solo documento. Sí, un documento en donde, firmado por Sergio Tobar como delegado del INAH, en donde dice que estos se tratan de dictámenes. Si viene X o Y funcionario del Instituto Nacional de Antropología a decir que no es cierto, que no tenían ese alcance, a ver, por escrito tenemos que se trata de dictámenes y que son obligatorios. Por escrito tenemos la fundamentación que le da la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas y el reglamento de esa ley al INAH para meterse en estos temas y para dictaminar estos temas. Entonces, yo creo que institucionalmente es a lo que como ayuntamiento y bueno, como administración tenemos que responder. Más allá de las declaraciones de, llámese Teresa Franco, llámese cualquiera de los coordinadores de INAH México que han venido. Ese es el documento que tenemos si se tratan de dictámenes y si se tratan por más que los quieran matizar ahora. Y yo sostengo que el INAH sí es una autoridad competente y que en el centro histórico el INAH pone ciertas reglas y en función de esas reglas mínimas el municipio debe de acatar. Muchas de ellas a mí me parecen graves en términos a no haber sido visibilizadas incluso lo asumo por instancias administrativas de la administración. Varias de ellas no solo atañen a cuestiones de imágenes urbanas sino a cuestiones de seguridad. Y bueno, la idea es esa. Hasta hoy lo que sabemos oficialmente es que este personal del INAH así como se reunió con los prestadores de servicio tendrá una reunión con los integrantes del ayuntamiento el alcalde considera que podrá ser la próxima semana para avanzar en esto y plantear ya la posición municipal. Pero yo creo que la posición municipal tiene que ser a partir de reconocer la competencia federal. Yo no veo otra. La autonomía municipal no permite ser lo que quieras. No, porque se trata de... El 115 establece que el municipio es el regulador de todo esto siempre y cuando no hay una ley federal que diga lo contrario. Y en este caso hay una ley federal que regula no todo el municipio hay que también ser muy claro regula la zona declarada de zona de monumentos por la importancia que tiene no solo para el municipio para el Estado sino por la importancia que tiene para la federación que incluso esta importancia que tuvo para la federación es tal que la recoge la UNESCO y buena parte bueno no solo esta parte más bien sino una parte ampliada de esta poligonal es lo que es declarado patrimonio de la humanidad entonces hay un interés superior al de la protección del municipio y por eso la protección de la propia federación en ella no es una violación al 115 el 115 lo prevé claramente en torno a cuál es el alcance diríamos como la concurrencia de los dos tipos de autoridades dicho coloquialmente la grilla no es municipal nada más estamos hablando de un patrimonio histórico nacional sí y mundial pero además qué se pretende por ejemplo con los dictámenes de Lina poner un piso parejo crear reglas yo lo he venido diciendo crear reglas objetivas en torno a la concesión o no de estos permisos para futuras concesiones porque no puede ser que los que ya están tengan una especie de patente de corzo y los que ya vienen pues ya ni modo exacto o aplicarles la ley a los que vienen muy estrictamente y laxamente a los que ya están yo les decía bueno si hoy un negocio de estos quisiera salir bajo qué parámetro sale lo curioso es que algunas gentes te dicen bueno pues que salga con base en el reglamento municipal órale pero si sale con base en el reglamento municipal no podría tener todos no podría cocinar afuera como lo hacen varios no podría tener corralitos como lo hacen varios no podría tener una serie de cosas como tienen varios entonces hay una violación que varios dijimos desde octubre al reglamento hemos visto la polémica entre los prestadores de estos servicios que son dos docenas quizás y el municipio y bueno el INA etcétera y la población de Guanajuato yo he visto expresándose en foros de opinión en internet donde se publican las notas pues con mucho con una crítica muy fuerte muy exacerbada a estos empresarios porque bueno para empezar creo que no dan ni siquiera buenos servicios ¿por qué no se ha hecho una encuesta? ¿por qué no se tiene contemplado también tomar el parecer de los habitantes de la ciudad? mira valdría bien son pioneros en el tema de plebiscitos yo comentaba en días pasados con el propio alcalde que en términos de preservar una garantía de audiencia que me parece importante a los prestadores de servicios la primera garantía de audiencia que había que preservar entonces a los ciudadanos porque los dueños de estas plazas los dueños de estos espacios somos los ciudadanos somos los visitantes y antes de hablar con las personas que han tenido de una o de otra manera permiso ahí bueno pues hablamos con la población y creo que sería muy importante comparto la visión de que ha habido manifestaciones muy importantes ojalá hubiera mayor participación de la ciudadanía que además en la ciudadanía ahora se expresan no solo formas de redes sociales les pongo un ejemplo el día de ayer una chica sola sin pertenencia a un grupo a un grupo social determinado usted llega y se planta con una pancarta frente de presidencia a recabar firmas en contra del alza del transporte era una iniciativa de ella estrictamente y debo decir que bueno recabó varias centenas de firmas de la gente que iba pasando y entre ellas de varios integrantes del ayuntamiento que aprovechando la expresión de ella fuimos y nos manifestamos en favor de lo que estaba pretendiendo ojalá hubiera este tipo de manifestaciones ciudadanas porque creo que eso es precisamente la construcción de ciudadanía correcto bueno y de ahí pasamos Carmen yo lo hago también desde el aspecto ciudadano porque no solamente a los guanajuatenses no a los capitalinos sino en los lugares céntricos de Guanajuato van muchísimos turistas y cada que uno va caminando por la calle hay que recorrerse cada vez más para no pasar incluso las banquetas están invadidas porque van saliendo los meseros con charolas con cosas para servir entonces es un poco molesta esta situación pues si haría falta yo creo que una consulta ciudadana para saber en términos de protección civil hay varias violaciones hay varias violaciones muy graves incluso algunas de ellas señaladas en los dictámenes de Lina otras señaladas por ejemplo por el director del Instituto de Cultura del Estado creo que efectivamente esas se tendrían que atender desde ya yo en Comisión de Desarrollo Urbano tengo un escrito haciendo valer esta serie de irregularidades y pidiendo entonces la aplicación de lo que ahora se pretende del reglamento municipal y recordarán que hubo una reacción en la zona de San Fernando luego en la zona de la Plaza de La Paz y a la hora que se empezó a acercar esta regulación al Jardín de la Unión fue como si con la iglesia hubiéramos topado ¿no? o sea ahí ya se estancó absolutamente todo ahí ya no se pudo o se pudo algo mucho muy menor ¿no? o sea quitar el tapanco de uno de los lugares quitar los barandales pero dejar unos macetones que impiden el paso este bueno pues es es una maquillaje ¿no? y es algo que finalmente también nos contan los turistas la gente que va de fuera a Guanajuato es una carta de presentación todo esto bueno hoy hubo un pronunciamiento muy importante también lo que tiene que ver con el tema de la protección a la búfa los picachos y el hormiguero estos tres cerros que componen una panorámica espectacular de Guanajuato capital y durante mucho tiempo pues se buscó su protección hoy hay un pronunciamiento de parte del alcalde que nos nos revela finalmente el camino legal que van a tener que emprender para poder hacer efectiva esta protección Lormón explícanos un poco en qué consiste y qué repercusiones puede tener este tipo yo celebro el pronunciamiento de hoy del alcalde porque el alcalde está fijando una postura personal en torno de los diferentes estudios que ha habido en realidad de aquel estudio que hace la Universidad de Guanajuato y que determina que debe declararse un área natural protegida de 3.700 319 hectáreas en esta zona hay que recordar que hace 6 años justamente es cuando surge este movimiento y que de hace 6 años que era la protección de la fiesta y del entorno de la fiesta ahora esta defensa ha cambiado obviamente se trata de proteger la fiesta los cerros pero se trata de proteger ahora además de eso una área mucho mayor y en esta protección de esta área mucho mayor es que se le pidió al Instituto de Ecología un estudio por parte de algunos de los grupos en aquel entonces muy involucrados y que lo siguen estando y se llega a esta determinación de 3.719 que luego el Instituto de Ecología recorta sin decir cómo a 1.224 hectáreas ni por qué con qué justificación ni nada hoy había venido Sarucán y había dicho que el ayuntamiento y yo comparto esto tenía todos los elementos para resolver ya y creo que había que entrar un poco más a las tripas del asunto esto lo hace ahora recientemente el alcalde y fija una postura diciendo vayamos por la protección de las 3.719 hectáreas con un modelo de zona de conservación ecológica que queda en la cancha estrictamente del municipio y marca pues una serie de encomiendas al INPLAN a la Dirección de Desarrollo Urbano a una dinámica del ayuntamiento para que se procese esto y yo creo que lo que viene a hacer hoy además de esta fijar postura es marcar una ruta una ruta crítica incluso yo diría casi como cronograma marca plazos también el alcalde y esto finalmente puede ser un tema para destrabar las cosas habrá que ver los otros integrantes del ayuntamiento si comparten esta postura que 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 ha expresado el alcalde algunos la compartimos desde que se hizo público el estudio de la universidad y nos pronunciamos por esta área que bueno que hoy es esto yo estoy seguro de que en el resto del ayuntamiento prevalece más el sentido de una protección mayor o sea y de que no no habrá problema en transitar hacia una protección tan amplia no hay conflictos con intereses de particulares si por supuesto que los hay o sea hay zonas de particulares con densidades diferentes el alcalde ha dicho que se van a respetar estos derechos habrá que ver ya en la parte fina de cómo se estructura el documento cómo se estructura el manejo de la zona la manera en la que se involucran ellos lo que también hace mucho énfasis la declaración del alcalde hoy es en la pues en hacer prevalecer esta declaratoria sobre cualquier uso de suelo diferente entonces yo creo que si es un gran avance en términos de la protección y va en el sentido del plebiscito de hace pues ya que una de de hace en diciembre cumplirá seis años dicho histórico en Guanajuato o sea el movimiento empezó precisamente para estas fechas para mediados de julio de hace seis años y bueno es la coyuntura de que el domingo será un aniversario más de la fiesta que si no me equivoco puede ser la fiesta popular más vieja de la capital y que además son los cuatrocientos años entonces bueno tiene una significación muy especial muy bien vamos a dejar el tema aquí pero mencionar rápidamente Javier los hechos de inseguridad que se suscitaron esta mañana en la ciudad o sea si se afecta a los ciudadanos comunes y corrientes con esto de inseguridad y no prácticamente una oleada de robos que de las que dieron cuenta su espacada propietario en la mañana desde viernes de jueves de la noche para hoy en la mañana del viernes fueron cuatro robos significativos en suma cuatrocientos mil pesos estamos hablando del robo a una pastorizadora de leche de la empresa Leche León ubicada en José Torre en el en el boulevard Juan de Alonso de Torres estamos hablando también de un robo a una telesecundaria este gravísimo todo el equipo de cómputo por ahí también fue sustraído no sabemos todavía hasta qué nivel que se había hecho que iba a haber seguridad y vigilancia exactamente también por ahí tenemos un reporte de otro de otro robo este lo tengas por ahí hablando a la mano es fábrica de calzado una telesecundaria y negocios ya mencionaste la así es y pues bueno esto se da en un marco precisamente donde el secretario de seguridad está ausente en primera instancia aquí tenemos los datos el cuarto fue a mano de 5 sujetos armados que amagaron al menos 20 empleados de leche león este es el problema y la envergadura de estos ojos y la fábrica de zapatos también la fábrica de zapatos en San José el Alto fue el robo a la fábrica de calzado este también bueno y el periódico AM está reportando ahorita a las 2 de la tarde una denuncia de un joven muerto por disparos de un policía municipal en los castillos esto lo investigaremos también esto lo estamos revisando nosotros también tuvimos la información temprana nada más que por la delicadeza del asunto estábamos confirmando así es supuestamente es en la colonia de los castillos durante la madrugada del día de hoy estamos todavía esperando porque no ha habido una postura oficial de parte de la Secretaría de Seguridad Pública exactamente estamos nada más recabando esta información para completarla hasta el momento estamos pidiendo más información del grupo aquí de seguridad todavía no hay nada no estamos hablando ya en este momento de ejecuciones de hecho de alto impacto pero también de delincuencia que quizás lastima más como estos robos y esta situación en que un policía está acusado de haber balaseado a un joven lo que hay hasta el momento perdón es que este policía es un elemento recién egresado de la academia es lo que se está manejando también hasta el momento hay que confirmarlo todavía tenemos toda la información más tarde en la página hasta aquí dejamos todo muchas gracias Ramón, Carmen y bueno gracias a usted también por acompañarnos nos vemos el lunes en punto de las 13 horas pásala bien cuídese de los aguaceros y aquí nos veremos soy Anor de Cuellar buenas tardes